Lo más importante y lo único, lo que de verdad importa es la sonrisa. Porque al final, el futuro y el pasado no son algo importante para ellos. Es cierto, es el ahora. Y si tú has conseguido que ese niño tenga una sonrisa en ese momento, es suficiente. Gracias a la Fundación no me asusté tanto, no me unieron, está muy chulo lo de la película, la de los colores y el amor. And this your bitter life.